Ya no vayas, pero cuando andas de la verga y pinche neurosis tetra no hayas como correrlo, porque a mi me tocó, andan como pinches perros amarrados, como si vengan y hablen de eso, pero nadie habla por miedo a que, está bien chingón su grupo y todo, pero mira, ya muy pocas veces tenemos la confianza compañeros de venirnos a ponernos bien a esta tribuna. Cuando eres de casa, ¿por qué? Porque hay mucho pinche cobarde que se agarra de tu historial para darte en la madre, yo era desastronada padrino, iba a mi tribuna y me subía y me quejaba de la pareja, pinche neurótica en potencia padrino, y es que me pegó, y es que nada más me grita, tú lo escogiste wey, te ves remalable y hable de la pareja arriba de una tribuna, te ves nefasta, me decía a mi mi madrina, vergüenza te debería de dar hija de tu puta madre y te aquejar, y luego ya no sabemos la vida de tu marido y la tuya, ¿pa cuándo? Porque no creo que seas tan pinche buena gente, te sabes la pinche vida del vecino, de la vecina, de la madrina, pero tú pa cuándo, tú cuándo te vas a venir a poner bien, y desafortunadamente así es este pedo y tienes que aprender a lidiar con el hocico de la gente, porque por muy buenas gentes que hay aquí ya los olí, aquí no hay otro traicionero, está coordinando, no, 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 a mí ya se me enseñó wey que las cosas de frente padrino, te echo humildad para que me toques la campana porque yo me agarro como pinche y lo de media Y no fue fácil Todavía me emputé, madrina Cuando se terapearon a la expareja Me subí, me quejé de él Y el padrino me quiso tirar un paro Y me emputé ¿Que por qué se lo terapea? Hija, pues te pegó Me pegó a mí, ¿no a usted? A huevo Pero hija, pues está bien pendejo Porque es mi pendejo, no el suyo Y me fui hablando mierda y media Del grupo del cual se me abrieron Las pinches puertas Hoy en día, grupo que me paro Grupo en el que doy las gracias, padrino Porque hay algo que se llama lealtad Y si algo que sea al final de todo Con lo que chocas es con la puta enfermedad Porque como ser humano Pues yo respeto, güey, ¿no? Pero terapia es terapia Enfermedad es enfermedad Y ya cuando se meten con tu pinche persona Ahí sí ya va a rebuznar la pinche burra Porque, pues, ¿cómo crees? Ya cuando hablan de los hijos No, a los hijos, a los hijos Duelen, madrina Duelen un chingo Y que por eso tu hijo se droga Porque pinche mamá, chichón Te vale verga Como tú no tienes mamá Hijo de tu puta madre Por eso te agarra el pedo Y su puta No, cada mamada Con lo que uno tiene que lidiar, madrina Mira, yo hoy en día Estoy de la verga Esa es la pinche realidad, padrino Lidiando un chingo de chismes La gente no sabe mi puta realidad Y me emperra que se buffen Hablando de algo que no conocen Hoy mis hijos no están conmigo, güey Hoy están con su papá Y ese güey me habla y me dice Pinche mala madre, pinche perra Que ni las perras abandonan a sus hijos Y que su puta madre Mira, madrina, no me justifico Pero malo hubiera sido Que los hubiera dejado con mi mamá O con su mamá Están con su papá Ahora resulta que les tienes que dar Un pinche reconocimiento a los putos Por hacerse cargo de los hijos ¿No? Hay culeros que se van por cigarros Y hasta la fecha no han regresado Y tú te vas por el pan Y te andan criticando ¿No? Y las viejas también, madrina ¿Cómo crees? ¿No? Y me emperra que la gente Hable detrás de un pinche celular Porque tienen un chingo de huevos Atrás del celular Pero te los topas Y te dan el pinche beso de Judas Esa es la pinche neta ¿No? Imagínate, si no vamos a estar locos Hay mucha pinche banda Que no ha recaído Ni en alcohol ni en droga Pero ¿Qué me dices De tus putas emociones? Andas más pinche borracha Que nada, hija de tu puta madre Y todavía tú vas a decir Yo soy neurótica Es por ahí Me costa, te debería de dar Dale, ya las viste ¿No? Pinche loca, zafada Maldita Así me decía mi madrina Sí No, gracias pa' ustedes Desde que amanece Paneces con la pinche cara Imagínate, madrina Desperdiciar doce pinches horas Del día mal Enputada No, ya hasta me dio flojera Amaneces gritando Y mira, una pinche neurótica En potencia Y te va Es llama la atención Avienta los pinches trastes Y ahí amaventando todo Pa' que te den cuenta Que anda uno de la verga ¿No? Escucha Si traes oído Pa' los saijados Y a tu vieja ¿Cuándo la vas a escuchar? ¿No? ¿Cuándo? Por eso te tanchan Por eso se van con el otro Que sí le da amor Que sí le habla bonito El olido A ti ya se te olvidó Enamorarla ¿No? Y no te había subes Hijo de tu puta Es que no sé ¿Qué tiene? Está loca Pinche neurótica Pues y ni trabaja No sé de qué se queja Y se cansa Hijo de tu puta madre Deberían de cambiar Los papeles, güey Mira, madrina Yo fui una pinche vieja En todos los sentidos Entregada en el hogar Siempre Pero de esas nada Porque es más pinche fácil Ver los pinches defectos En una persona Que las virtudes ¿No? Pero de esas no hablan, güey Nada más hablan Que fui culera Que su puta madre Pero no hablan De las pinches noches En que lo fui a sacar del punto No hablan De las pinches noches Que lo fui a ver Un puto Unas putas celdas Porque lo agarraron No hablo De las pinches veces Que me partí la puta madre Para sacarlo ¿No? Pidiendo dinero Estoy endeudada Hasta su puta madre Madrina Las pinches tarjetas Están full Pero de esas no No habla de que Cría hijos Que no eran ni míos Si hoy me dan Una pinche patada Por el culo ¿No? Una cosa es ser mansa Y otra pendeja Y la gente confunde Confunde muchas de las pinches veces, güey Entonces Pues hoy en día Yo lo único que he hecho Dígate Mi papá no es doble A, padre Noé Ese güey odia esto Lo odia, cabrón Luego me dice ¿Por qué te ¿Por qué te exhibes tanto en tribuna? Digo Porque así debe de ser Porque si no voy a valer, madre Recaigo Aquí el semisal Recaigo emocionalmente Todos los putos días No porque sea Ahí Oradora Porque es más Ni oradora Soy, padre Madrina Ni de bautizo Ni de bautizo, güey Pero bendito Dios Detrás de un pinche video Hay una puta persona Agradecida, güey ¿No? Porque ha habido gente Que me ha marcado Y me ha dicho Madrina, muchas gracias Una ocasión Me habló una chica De un reclusorio ¿No? Y dijo Madrina Anoche estuve a punto De colgarme Y se me dieron Cadena perpetua No hay yo Qué chingados hacer Y una palabra De usted, madrina Me tocó el alma Y aquí sigo a pie Hace unos meses, madrina Metieron una Un amparo Y la chica ya salió Fíjate O sea, no somos Mala gente ¿No? La gente te va a criticar Un pinche alcohólico Jamás te va a perdonar Dos cosas El éxito Y que seas feliz Jamás Y un pinche padrino, güey Jamás va a perdonarte Que seas mejor que él ¿No? Pero hay que crear Buenas gentes, güey Porque para ser padrino Primero tuviste que ser Un buen ahijado Aquí el chiste Es que el ahijado avance Y si él cumple Tus sueños Los sueños Que tú no cumpliste Déjalo ¿Por qué te pones ¿Por qué te pones mal? Dicen que hoy en día Los pinches chamacos Le queremos enseñar A los veteranos Eso jamás se va a poder ¿No? Pero esto Esto tiene que revolucionar, güey Como los pinches Antes no había celulares Ya los hay ¿No? Así es el pinche programa También A lo mejor antes No había muchas cosas Ya las hay, güey Y si tenemos que grafitear Un pinche grupo Y si tenemos que hacer Lo que tengamos que hacer Para que el joven se quede Lo vamos a hacer Así te emputes Tú ni pa' pintura pones Hijo de tu puta madre ¿No? Ya lo viste Viene, si te quejas Aquí se nos ha olvidado Algo bien importante Padrino Por estar así En la pinche lucha En el puto ego Así chocando Se nos ha olvidado Pasar el pinche mensaje Los niños Se nos están hundiendo En las putas drogas, güey En el pinche cristal Maldito cristal Pero no Y el pinche colmo De un padrino Y de un líder Es tener una pinche agrupación Y que tu hijo Se está rompiendo Su puta madre En las malditas drogas Qué culero, ¿no? Pero eso no está En nuestras manos Yo ahorita escuchaba Mira, padrino Yo en la hacienda Tengo años sin escribir Mi puta necesidad De hecho, yo hasta Le había dicho A Dani Le dije Voy a ir a escribir Me dice ¿A dónde? Le dije A mi hijo Ha sido el único Y no es por Por chuparle ahí todo ¿No? Por embrandar De la bebé Pues bueno Pero Ha sido la única experiencia De todas las que he vivido Y mira que tengo un chingo Donde me he sentido Parte de Donde hasta Hasta la puta fecha Mi papá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le digo Pues no muy bien Pero ya me dijiste Que no me queje Eso chingada madre Y me da un pinche Rebolcón Compadre Y dice Me gusta A ver Te invito A desayunar Mañana Pero puede que Oye No pude ir Oye A mi lo único Que no se me tiene Que olvidar Güey Es como entré Es como entré Por esas pinches puertas No se me debe De olvidar Porque ya nada más Tienes un tiempecito Aquí te echas Gelesito Y ya sientes Que tus pedos No huelen Se te olvida La pinche humildad ¿No? Lo primero Que recupera Un pinche adicto Cuando deja de drogarse Güey Es el maldito ego El pinche ego Está de la chingada Su grupo Está bien verga No critiquen No juzguen No vamos a unirnos Padrino Y aprovechando Ya para bajar Este 16 y 17 Les hacemos La cordial invitación Al evento Doble ala mexicana Donde vamos a tener Más de 100 oradores Donde nuestro único Objetivo Es hacer la pinche Maldita unidad Güey Los pinches grupos Se están cerrando Se están cerrando Güey Más puntos de ayuda Que más puntos de perdición Cabrón Así abramos un ching Uno, dos, tres Los que sean Güey Pero el chiste Es que el joven Se quede Que le atraiga Que ya confíe en nosotros Porque hay un chingo De jóvenes Que perdimos la fe En este pedo Por lidiar Las pinches lenguas Porque somos patrañosos Porque hacemos Hasta lo puto imposible Por correrlos Las pinches viejas Somos culeras En una agrupación Hacemos hasta lo imposible Por correr a la nuevecita Güey Porque tiene el culo Mejor que el tuyo Es por ahí Es por ahí Sí, padrino O porque sienten Que se van a coger Al marido Yo también lo generé Yo también lo pensé Porque la pinche enfermedad Está culera Culera cuando no trabajas ¿No? Cuando nada más vienes Y sientas tu pinche culo Y a tragarte el café Está cabrón Así está cabrón Hoy a mí me ha costado Un chingo de trabajo Bajarle de huevos Y pasarle el mensaje A las jovencitas Güey ¿No? Porque están Por el simple hecho De ser mujer Güey Hay lugares Donde nos cierran Las puertas Por ser mujer Nada más Hay un chingo De machismo Todavía en los grupos ¿No? Yo que sepan El enunciado De los doce pasos Dicen que esto Es una comunidad De hombres Y de mujeres Mujeres Güey Pese a quien le pese Le duela A quien le duela También las mujeres Somos bien recibidas Aquí güey Deja de estar compitiendo ¿No? Yo no me siento Bien verga Ni nada compañeros Pero muchas de las veces Hay un chingo De hombres misógenos Que hablan bien culero De las mujeres Tienes mamá güey Tienes hijas Déjale juzgar A la compañera Que si está loca Neurótica Te vale verga Que la lidia Es su puche vato No tú Sus hijos Pobrecitos Relájate Para eso está La cruz de la sobriedad Güey Para que tengas Todo en tiempos No todo es grupo También No mames Pues te van a mandar A la verga Grupo Trabajo Familia Grupo Trabajo Familia Te guste O no te guste Aprende a mover Los tiempos Los horarios Con todo se puede Todo Pero te la quieres Vivir aquí en el pinche grupo Porque aquí comes Como te gusta culero Diagratis Mira pues Así cualquiera ¿No? Pero está bien chingón Miren Yo hasta la fecha Pues yo sigo Recayendo emocionalmente Y me vale verga Que me critiquen Bueno Ahorita estoy bien Como a las dos horas Padrino Estoy re bien Y de repente así Se cruzan los cables Y ya estoy llorando Y los pasan otros cinco Y se vuelven a cruzar Y ya me quiero morir Se cruzan Y estoy cagándome De la risa O sea Así es la vieja Aprende a lidiarla así Con sus pinches emociones ¿No? Pobre Dani Ahora Déjame Ven Ahora ¿Qué tienes? Nada No tengo nada Déjame Y ya te mandan A la verga ¿No? Y ahora ¿Por qué no me preguntas ¿Qué tengo? ¿No? Estás loca Pero benditas mujeres Entre los pinches hombres ¿Por qué no hablas de esas güey? ¿No? Un hombre jamás Te va a perdonar mujer Que tengas más huevos que él ¿No? Jamás Y yo eso lo tuve que entender Yo recibo un chingo De críticas de los hombres Yo amigas no tengo Son culeras A pendejate Y se van a coger a tu marido A pendejate nomás Dale tantita cuerda güey Y se va a coger a tu marido No creo Sé lo que te digo ¿Pero qué crees? Hasta para eso Te prepara el doble Hay tanta hija De su puta madre Que le baja el marido Al padrino Y todavía se atreve a decir Dios bendice mi matrimonio ¿Por qué metes a Dios En tus mamadas? Lávate el pinche o cico Antes de mencionar a Dios Cabrón Yo hoy solamente Me he dejado guiar Compañeros No me gusta Porque no me gusta El hocico Pues no se los puedo tapar A todos Hay gente que sabe Así Con detalle La situación Que estoy pasando Y son los que están aquí Conmigo Son los que no me critican Son los que no me juzgan Y son los que no me señalan Pero yo la neta Nada más me dan media hora A mí me quedo Este Está bien chingón su grupo Está bien chingón su grupo Este Muchos años más Para esta agrupación Padrino Creo que lo van abriendo ¿No? Pero acuérdate que Que lo que Dios abre El hombre jamás Lo va a poder cerrar Y aquí lo que importa Muchas de las veces En las agrupaciones Es la unidad Si tienes un pedo Con el padrino Arréglalo de frente No seas pinche chismosa Ni chismoso Porque ser intrigoso Güey A veces Eso es lo que hace Que se cierren las agrupaciones Hagan la unidad Aquí hay familias Hay chicos Comparte el mensaje En aquellos ayeres Padre Nosotros no nos podíamos Parar en la hacienda Si no llevábamos Un doceavo Y si no tenía El pinche doceavo Tú tenías que poner Güey Para que él Pues se fuera Su experiencia Oh ya se perdió eso Yo todavía me tocó A mí me tocó Llevar otros tres doceavos No tenían Eran calidad de calle Les di a su aportación Y dicen que lo que das Así De corazón De corazón Se regresa Güey Y a lo mejor No en dinero Pero si en salud En salud Se te va a regresar En tus hijos Hoy no deseches Lo que no conoces Y yo les agradezco Mucho por haberme escuchado Soy Zeyna Y felices 24 años